A ver, voltea bien ¡Voltea bien! ¡Voltea bien! ¡Voltea bien! ¡Hey chingas a tu madre! ¡Voltea bien! ¡Voltea bien! ¡Voltea bien! Ha 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 ¡Yo jas... ¡Voltea bien! ¡Voltea bien! Más relación que con esta güey Jejeje, jeje, jeje, se está viendo Jejeje, ¿me estoy ya? Ya Ah, que pera, es la pedra Sí ¿Patea algo? ¡Está mamando! ¡Está mamando!